Me chiquetaron en el siguiente video, nah mentira, este me lo encontré en Instagram, y en los comentarios las personas estaban confundidas por el tamaño del supuesto mosquito, pero lo que estamos viendo no es un zancudo, de hecho se trata de un asídido, unos insectos del mismo orden que las moscas y mosquitos, conocidas vulgarmente como moscas asesinas. Censuro la palabra asesina para no tener problemas con la plataforma, reciben este nombre tan peculiar, porque son unas grandes cazadoras, alimentándose de otras moscas, abejas, avispas, libélulas e incluso arañas, gracias a que presentan una proboscide bastante fuerte, con el cual hace brocheta a sus víctimas, inyectándoles una saliva con enzimas neurotóxicas y proteolíticas, ¡fuah! Digo, fin.